Pero, perdón, ¿se va a ir con la sábana y todo? ¿Me sacó con la sábana? Sí, claro. Las trocitas son las monas. Sí, después lo pongo. ¿No me cierre todavía? No se puede quedar así, ¿no es cierto? ¿Te ayuda? ¿Puja loca? A ver, ¿se levanta un poquito? Ah, este lo he disfrazado. A ver, ya. Y ya. ¿Qué quieres? Sí, señor. ¿La corona puede ponerle que a la edad? ¿A la coronita? Claro. Sí, sí. ¿Cómo, cómo? Sí. ¿Puja de la corona? Porque lo que mueve por ahí, porque yo sabe.